Bueno, nada, somos Las Positivas de aquí de Santiago de Cuba y queremos que conozcan acerca un poco del rap aquí y más sobre la espiritualidad de nosotras como mujeres, de cómo hemos tenido que chocar con muchas cosas para poder desempeñar este género musical que casi siempre, que casi siempre, que más bien está siendo monopolizado por los hombres. Y nada. No se ve notar, no se ve notar Si tú estás loco, pues yo también estoy loca. No se ve notar, no se ve notar No se ve notar, no se ve notar